Música 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos con la mente clara, que es lo que queremos conseguir y mañana otra vez a lograr el juego, ¿no? Ganar el partido. Y la verdad que es una alegría inmensa poder obtener logros que todos venimos por la Copa, ¿no? Bueno, mandar un saludo a todas las personas que nos están mirando, a mi familia que está acá presente y a mi novio. La verdad me siento muy contenta porque creo que estamos mejorando cada día nuestro juego y nuestro rendimiento. Si Dios quiere, estamos viniendo para salir campeonas. Generalmente siempre es la final, hoy día, este año, perdón, es la final con Olympic y ya son tres campeonatos que se juegan a la final contra Olympic y ya salimos dos veces campeonas, esperamos que sea una tercera. Les mando a todos un saludo, gracias por vernos y seguirnos en la transmisión.